Y ahora vamos a hacerle fuerza a la celeste. Che, pero yo tengo una duda. ¿Ustedes son de Cancha Llena, la nación? Cancha Llena. ¿Puedo mandarle un saludo a los foristas? Dale. Le mando un forista... Le mando un saludo a los foristas. Charlie 13. Ah, bueno. Al Dao no lo quieren mucho, pero por ahí. Y también le mando un saludo grande a Álvarez 9. Que es fanático de Basile. Y que ya no pueden dirigir en ningún lado. Así que sigan los foros de Cancha Llena, chicos. Yo hace mucho que no estoy escribiendo. ¿Cómo que eso? Yo soy fiandino. Cachito Fiandino. Cacho Fiandino. Y firmo con mi DNI 7.816.76. Y pongo Francisco Fiandino. Nada de ocultar. Porque jamás miento. Y la verdad, no se pone nerviosa nunca. Gracias a la nación. Gracias, Cancha Llena.